¿Cómo ver IMEI en iPhone XS y en iPhone XR? Si necesitas ver el número IMEI en tu iPhone XS o XR, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes verlo y te voy a mostrar los pasos para que puedas aprender en muy poco tiempo. Lo primero, entrar en ajustes. Después que estás en ajustes, tienes que ir a general. Y ahora que estás en general, entras en información. Cuando estés dentro de información, tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de IMEI. Como puedes ver, aquí abajo está. Y ahí tienes el número. Y así sería. Así es como puedes ver el IMEI en iPhone XS y en iPhone XR. Si te ha servido, te agradecería un me gusta y sobre todo que te suscribieras. Hasta la próxima.